¡Hola Terry! ¿Estás listo para dar un paseo? ¡Listo! ¡Rum! ¡Hola! ¡Soy Miss Ella! ¡Pónganse cómodos! ¡El viaje está por comenzar! ¡Así está mucho mejor! ¡Hola! ¡Yo soy Jimbo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Hola! ¡Soy Danny Bio! ¡Qué hermoso aire puro! ¡Son graduados en Club Tank! ¡Bueno!